Es el hecha de servir Max, es la carta mas cara Que le digas, nos puede salir o no, nos puede salir Ah mira wey, autobol wey Ay cabrón, ese pinche tigre se esta salvando bien cabrón Vamos a abrir cajita, cajita de destinos ocultos Para los que les gusta el pop A esos que les gusta el pop, que tenemos cajita perra, perra, perra Para la colección Se llama destinos ocultos Shining Fates Matias Kitral, saluditos A ver, a ver ahí, quiero que me comenten un poquito con el audio A ver si me ayudan con el audio, aguantame no me labras Aguantame, vamos a ver si con el audio nos ayuda un poquito Hola, hola a todos, todos Se esta escuchando, 1, 2, 3 Que tal Que tal, que tal Bueno ya, muy bien Entonces miren Se escucha bien Se escucha bien Dice que vayan por las cartas de McDonald's No, ahorita no, esta cabrón, ahora esta situación con las cartas de McDonald's Pero, pues bueno, ya ahorita vamos a tratar de narrar Esto, es la caja de Shining Fates Es una carta, una caja en la cual, pues muy, muy esperado Yo siento que es la más esperada ahorita en todo el año en lo que es Pokémon Donde, pues prácticamente vienen los Shining Pokémon es muy, muy coleccionables Y algunas cartas reimpresas con estos Si, pues vamos a El sobrecito, vamos a ver, vamos a ver El postercito Queremos que nos salga este Va a estar carisima Yo me imagino que va a estar alrededor de 10 mil pesos Esta Esperemos que nos salga Y son los Shining Vienen los VMAX Shining Si El Crobat Vamos a ver una pequeña Una lista Un pequeño listado de las cartas que vienen Estas son las cartas que vienen en la expansión Y podemos ver que son Hay muchas cartas reimpresas Muy jugables Son cartas reimpresas muy, muy, muy jugables Y los nuevos Awesome Cards Este Y este Otra carta muy buena que también se está jugando un poquito Igual El Crobat Otra vez puede volver a salir Si Otra Awesome Card Es el Evil Tal Nuevas cartas Nueva Carta Nueva Carta Si Y aquí está lo más esperado Los Shining Todas estas cartas de aquí hacia acá Son cartas Shiny La carta más cara Preguntan por la carta más cara La carta más cara Ahorita les voy a decir La carta más cara de toda la expansión Es Charizard VMAX Es la carta más esperada Es la carta más cara Charizard VMAX Que tiene un precio aproximado A dos Diez mil pesos Diez mil pesos Diez mil pesos Oh la verga Estamos hablando de cinco De quinientos Cinientos dólares Más o menos Más o menos Aproximadamente Tiene un precio aproximado A los quinientos dólares O lo a ver ¿Crees que nos pueda salir? ¿Crees que nos va a salir? Lo averiguaremos Viene Socorre para el delquilo No mames Aquí estamos hablando De poqués No bro ¿Qué hemos hablado? Saluditos Jonathan RK Saluditos Vienen también Unos daditos bonitos Vamos a ver los daditos Son como con contadores Esos dados tan chidos Y las micas Unas micas de De ibi De ibi Un paquete de energías Un código para el online Un código para el online Separadores Separadores Y la promo De un ibi Vimax Un ibi Vimax Ahí está Así es Ya está ahí El ibi Vimax En español Y pues bueno Tus contadores de veneno Y todo Y una pequeña guía De cómo estar jugando Una guía Un libro de reglas Para que se enseñan a jugar Y tampoco A trancales Ni chambas En el Pokémon Bueno Vienen 10 sobres 2, 4, 6, 8 Son 10 sobres los que vienen 10 sobresitos Este Matías ¿Qué precio tiene esa caja? En dólares No tenemos ahorita precio Porque pues Estas prácticamente Nos las dieron Para el unboxing Pero va a estar En un precio De entre $3,400 A $1,500 Una caja de estas Va a estar como Entre $3,400 A $3,500 A $1,500 Una caja A $1,500 Va a estar Cajarísima Bro Ahí está Vamos a empezar El primer unboxing Comunes, comunes Un Eevee No, aquí estamos viendo Estamos viendo El 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 juego del Tigres No, le están dando Para llevar al Tigres A ver, vamos a ver ¿Qué sale? Un Celebi Un Celebi Puro pepino Y un ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Un bolita Si Usted se ve muy rarito Eso Pero Pues bueno Seguimos todavía Seguimos Seguimos dándole Y Vamos a ver aquí Basurita Y un Shiny Un Shiny ¿Cómo se llama? Es un Draco Salt Shiny Y unas órdenes del jefe Vamos a ver este Shiny Vamos a ver un perro Este Shiny Esto es más para colección ¿No? Son más para colección Así es Son más cartas Más para colección Estamos viendo Pero también hay algunas Hay algunas cartas Que son jugables Hay una carta Que son jugables Sí Vamos a ver acá Vamos a ver este lado Alejandro Quiero la Skyla Y Pum Nada Puro pepino Órale Pura crap Pura crap Pura crap Pura crap Vamos a abrir el sobre Colección de Shiny Así es Vamos a ver ¿Qué más sale? Aquí viene algo bueno Ya se acaba de Es el hype De lo que está pasando En Estados Unidos Y en todo el mundo Con el Pokémon Nada Puro pepino Puro pepino Nos dicen Estamos teniendo Un hype increíble En Pokémon Increíble Alejandro Si te sale Charizard Te cobrir las El Bayer El Bayer Mewis para perros tramposos Mira aquí viene algo bueno Algo bueno Ahí se ve Ahí se ve Vamos a ver Vamos a ver Y es este Un Shiny Es un Shiny Una ovejita Shiny Y nos salió doble No salió doble Puede Puede que salgan las cosas doble Sí salió muy bueno Bien bien rifado Chinga Ya se rompió otra vez La pincha Sobrecito Vienen bien Y mira otra vez Mira nomás Otra vez Será un Shiny Será un Shiny bonito ¿Qué será? ¿Qué será? Mira salió un Shiny Salió un Shiny Ya desde antes Y aquí Y aquí Ah la Skyla Ahí está la Skyla Mírala Qué bonita se ve Skyla Skyla Ahí está mi Alejandro Ahí está la Skyla Alrededor de unos 700 600 pesos No mames Belleza de carta No quisieran ver Esas cartas en lluvia Así mira Una maga oscura Así Una maga oscura Así completa Con relieve La compro Dice Alejandro Qué clase de Yugi es esto Esto es Pokémon Y otro Shiny Otro Shiny Muy bien Estamos obteniendo Buenos Shiny En esta caca La profesora Y la nueva espada Del Sassian Se ve hermosa Esa Skyla Increíblemente hermosa Alejandro dice Ya apaga el directo Y mando inbox Por favor Vamos a ver Qué más nos va a salir Y otro Shiny Muy bien Muy bueno Estamos obteniendo Shiny A lo pendejo Estas cajas están saliendo Muy muy buenas Sí Por lo regular Es para que te salgan A ver las 5 Shinies Yo todavía hicimos 2, 4, 6, 7 2, 4, 6 7 cartas Estupendamente buenas Y nos faltan De abrir Dos sobrecitos Vamos por el Charizard Nada Nada No Nos podrá salir El último sobre un Charizard Ahí vamos Por el último Por el último Un Charizard Puede ser un Charizard Saluditos Giovanni Manny Saluditos Vamos al último sobre Y pum Nada Puro pepino Puro pepino En general Nos salieron 7 Shinies 7 cartas importantes En esta caja Vamos por el segundo Estuvo buenísima Buenísa Pokebola Veas Estamos abriendo Producto de Pokemon El segundo El segundo Otra caja Ahí está La otra caja Segunda cajita Que vamos a abrir Vamos por el segundo Vamos por el segundo Vamos a ver Que nos sale aquí Que nos depara Hasta la noche Hasta las 7 de la noche Ahí los vamos a estar saludando En los en vivo Está perrísimo Esta caja Esta caja Está muy muy buena Yo crees Está muy loco Combinar Dino Con numerón Sí Está bien loquísimo Eso Se vas a briquear Bien machín Dino Funciona puro No necesita El power De los numerones El Tigres No puede No puede Ahí va una jugada Ahí va una jugada A ver Tiro libre De parte del Tigres Ahí está el guiñal Vamos a ver Si el pinche guiñal Logra clavar Ya estamos En tiempo de compensación Es el último El último disparo Se grito No Nada Nada No ya Si te metes Tigres No pudo Ay perdón Se alcanzó a agarrar Otro vez La bola Ahí está Centro No mames Vámonos Vámonos con el Shainese Vámonos con los Con los pokémones A ver mira Ay mira nomás Esto Es una Raybone Ahí se ve Ahí se ve la orillita Se ve la orillita Es una Raybone Que sea el Charizard Que queremos Por favor Puede que sea el Charizard Vamos a ver Saludito Creen que sea el Charizard O lo dejamos al final Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Lo dejamos al final Lo dejamos al final Para que se queden en el directo No 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 Yo quiero ver Que es eso Oh my god Carta cara Se viene carta cara Pero no la está revelando No la está dejando De suspenso Hasta el final La va a revelar Al final No sabemos Que es esa carta Que está escondida Shiny Ahí salió Otro Shiny A este Runericus Runericus Ahí está Miren nomás Y perdió el Tigres Perdió Se acaba el partido Perdió el Tigres 1-0 Hay que grabar Un duelo de Pokémon Está chingoncísimo El juego de Pokémon Nada Pepino Chat Giro Los Tigres Vomitando yogurts Y se salvaron Como de 3 Estamos viendo El juego Está Está chido Y vamos a ver Vamos a ver Que sale aquí Nada Puro pepino Preguntan Que a como van a estar Los códigos De esta El código De la expansión 10 pesos Cada código 10 pesos El código Y el de la elite 20 pesos Y el de toda la elite En 20 pesos Ahora Ahora Vomitando yogurts El Tigres Ah mira Mira nomás Ahí se viene Otra carta Importante Vamos a ver Que es Y es Mira nomás Un changuito Shiny Como se llama Se llama Grimms Shiny Y con Acompañado Con un dito Oh mira Salió un dito Ahí está el dito Vimax Un dito Vimax Y brandé Y un Un gris Nari Un gris Nari Se ve chingón Mira Un changuito Shiny También es Shiny Bueno en la pasada Hicimos Fueron cinco Shinies Y dos normalitas Esperemos que en este caso Porque llevamos tres Esa es Shiny Víctor Cortés Pide los dos códigos De Oh De otro Shiny Otro Shiny Un dar manita En Shiny Ahí está Ah ya vimos Que era Es un Shiny Fular Pero no es el Charizard No No vi Yo no alcance a ver No es el Charizard Chale Vamos a ver Otro Shiny Otro Shiny Nada Un Celebi Rivers Celebi Rivers Puro pepino Llevamos cinco cartas Buenas Que nos sale En la pasada Nos salieron siete Y aquí viene Mira nomás Ahí viene Ahí viene Ahí viene Shiny Oh Es un Indede Shiny Ahí está Tenemos Un Indede Mira que bonito También se ve Indede Llevamos seis cartas Buenas Está Está muy bueno Esto de Porque dicen Puro pepino Matías Siéntate Mientras te platico Otro Shiny Un Toxtric Toxtric Shiny Un Toxtric Shiny Y pues queda el último Y pues queda el último Charizard Por favor un Charizard Vamos a ver El último sobrecito Oh pinches sobres Vamos a ver que viene Y no No viene Charizard No viene nada Pero No viene nada No puro pepino Puro pepino Pues bueno Pues bueno La cerita del pastel La última La que dejamos guardada Es un Dito Shiny Un Dito Shiny Ah cabrón Está azul Está azul Mira nomás Ese Dito D-Max Shiny Shiny Está Está Muy bonito Es el original Es el original Se ve muy muy bien Igual salieron Siete cartas Muy buenas Ya sabemos El promedio Este Este ha sido Todo el profile Todo el profile ¿A cómo va a estar La cajita de esas? Mil 400 A mil 500 Mil 300 A mil 500 Todavía no sabemos Bien el precio Ahorita solamente Nos llegaron estos Para hacer el unboxing Nada más No tenemos Suelta de venta No tenemos Suelta para mandar Sería hasta que Prácticamente Nos manden la siguiente Semana El miércoles Si ¿Los códigos A cómo van a estar? 10 pesos los códigos Los que tengo A los pago 10 pesos los códigos Cuento con 20 códigos Ahorita son 200 pesillos Ahí están 20 códigos Para todos ustedes Los que los quieran Ahí luego Mandar inbox Dice Alejandro Que ya te va a mandar inbox Que me lo mande Nos vemos Cuídense